Luis Carlos Vega Pámanes no volverá a ocupar cargos públicos durante los próximos nueve años. El Congreso de Jalisco aprobó la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos y comisiones en el servicio público contra el exmagistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. En la audiencia realizada en el Palacio Legislativo, se trataron siete juicios políticos que tenían que ver con tres casos. La concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial, la llamada que realizó Vega Pámanes al entonces Comisionado de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, para interceder por dos detenidos y el ocultamiento de antecedentes penales para poder ser nombrado magistrado, a pesar de que había sido sentenciado en los años 80 por el delito de robo. Esta última conducta fue la que terminó teniendo mayor peso para los diputados. Fueron tres sanciones, una por cuatro, otra por seis y otra por nueve años, pero no son acumulativas y solo persistirá la mayor. Vega Pámanes no acudió a la audiencia, pero sí su abogado defensor, Pablo Flores Guerrero. Respecto a la llamada telefónica que Vega Pámanes realizó al entonces comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, el abogado defensor Pablo Flores aseguró que desde noviembre de 2017 impugnaron la grabación para que no se acepte como prueba por ser ilícita de origen, ya que está prohibido intervenir comunicaciones privadas. Además dijo que un perito definió que ese audio estaba editado y ni siquiera era la grabación original. Aparte de esta ilicitud de la prueba, aparte del indebido uso del concepto de hechos notorios por este ente legislativo, quiero preguntarles a ustedes, que también será necesaria una aclaración de la Comisión de Responsabilidades, aparte de que nos digan de dónde fue la transcripción que consta en las conclusiones, que nos digan en qué parte de la conversación que está transcrita en sus conclusiones, el ciudadano Luis Carlos Vega Pámanes exige la liberación de dos personas. Que me lo expliquen por qué, si ustedes leen textualmente la conversación, en ninguna parte de esa conversación o de esa transcripción que emana, ya dije, de una prueba viciada, en ninguna parte se exige la liberación de dos personas. Aseguró que a Vega Pámanes le violaron sus derechos humanos, pues no se respetaron los plazos de ley al rebasar el límite de 90 días para resolver. Flores Guerrero aseguró que a la defensa se le desecharon pruebas con base a argumentos ilegales. Yo quisiera preguntarles a ustedes, señores y señoras diputados, si estarían de acuerdo con que una sentencia de ustedes, una sentencia de un juicio penal o incluso de un juicio político, se dictara con base en notas periodísticas. Si dijeran el diputado tal asaltó la tiendita de la esquina y aquí en este periódico se está dando cuenta con esta noticia, si eso sería suficiente para que dictaran sentencia en su contra. Agregó que Vega Pámanes incluso contaba con una constancia de cancelación de antecedentes penales y que no existe prueba fehaciente de que su defendido haya ocultado nada. No obstante, los diputados determinaron que Vega Pámanes atentó contra la buena fama y respeto de la institución que encabezaba y contra los principios de legalidad, objetividad e independencia del Poder Judicial. El diputado Alejandro Hermosillo llamó a sus compañeros a sancionar estas conductas. El daño que esto le hace al pretender evitar que la ley se aplique para todos por igual. ¿Qué opinarían de esto las personas que hoy buscan y exigen justicia para sus desaparecidos? ¿Qué opinarían de esto las personas que hoy lloran por familiares asesinados? ¿Qué opinarían de esto las personas que no tienen patrimonio porque les ha sido robado? ¿Qué opinarían de esto las personas que caminan con miedo por las calles, que transitan con miedo en las autopistas, que tienen miedo incluso de estar en su propia casa? Este acto no es solamente un acto de corrupción desde su origen, sino que es un acto que busca corromper el sistema. El diputado Salvador Caro Cabrera se excusó de participar en la sesión para no ser juez y parte. Se espera que la defensa legal impugne este proceso para liberar a Vega Pámanes de la sanción. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.